Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 de Hablando Mal y Pronto. Y hoy es un tema bastante complicado, como habéis leído en el título, que es el dinero no te genera o no te da esa felicidad que todos pensáis que vais a tener cuando ganéis dinero. Y es un tema complicado y te explico el por qué. Si no estás en un proceso mental idóneo, es decir, si no has pasado un desarrollo personal suficiente, vas a creer que este podcast es... o sea, que la persona que está dando este podcast, que soy yo, soy gilipollas. ¿Por qué? Porque me vas a oír decir cosas que en tu cabeza ahora mismo, si no ganas dinero, no tienen ningún puto sentido. Entonces, las únicas personas que van a entender este podcast, o que van a... aunque no lo compartan, pero sí que van a entender mi punto de vista, son las personas que llevan un poquito más de desarrollo personal que otras. Y ojo, no os estoy insultando. Lo que estoy diciendo es que si me escucháis hablar y decís, Marc, pero ¿cómo puedes decir eso? Eres gilipollas. Que entendáis que es por esto, por el desarrollo personal y porque estamos en procesos de vida distintos. No somos ni mejores ni peores. Tú no eres peor, ni yo soy mejor, ni viceversa. Simplemente que estamos en mundos diferentes y es normal que opines de una manera distinta, pero no me enrollo mucho más porque confío en que la mayoría de vosotros y vosotras lo vais a entender. Bien, vamos al grano. Hoy voy a hablar de mi historia. No voy a hablar de gente, ni lo que opinaba gente. Voy a hablar de mí, de mi proceso con el dinero. Yo he sido una persona que de alguna manera siempre ha tenido un plato encima de la mesa. Es decir, nunca me ha faltado para comer, pero nunca hemos sido sobrados de dinero. Es decir, en mi casa pues nos han pasado, no nos hemos tenido que ir a vivir debajo de un puente, pero no nos ha ido bien. Mi madre ha tenido que trabajar mucho, mi padre también. Hemos tenido que buscarnos la vida, pedirle dinero a la yaya cuando se rompía el coche. Es decir, bueno, a mí no se me han podido dar muchos caprichos, ni a mi hermana tampoco. Es decir, bueno, una familia humilde, ¿no? Es decir, clase media que lo llaman, que somos pobres, pero entiéndeme. Y yo siempre he estado desde pequeñito pues buscándome la vida para ganar dinero. Porque yo sabía que la raíz de todos mis problemas era el dinero. La raíz de todos los problemas de mi casa, de mis padres, de mi hermana, de absolutamente todos, era el puto dinero. Y yo estaba obsesionado con yo no tener esos problemas, porque decía, tío, si ahora soy infeliz porque no tengo dinero, porque todos los problemas es por culpa del dinero, cuando tenga dinero no tendré esos problemas y seré feliz. Y siempre he estado persiguiendo ese camino, que no digo que sea malo, y ahora te explicaré el por qué, y siempre he estado persiguiendo ese camino de dinero y dinero y dinero hasta, hasta que lo he conseguido. Y ahora que lo he conseguido me doy cuenta que el dinero es una puta mierda. Y esto es donde voy lo que te estaba diciendo al principio, estaba diciendo, Mark, ¿eres gilipollas o qué te pasa? No, me voy a explicar lo mejor que pueda y pido disculpas si de alguna manera se quedan cosas en el aire, pero repito, voy a intentar explicarme, ¿de acuerdo? Yo, cuando no ganaba dinero, pensaba que cuando ganase dinero, como ya lo habría conseguido, de alguna manera iba a ser la persona más feliz del mundo. Iba a ser, es decir, tío, soy una puta bestia, ¿sabes? Soy el mejor, lo he conseguido, qué feliz soy. Y me iba a levantar todos los días saltando de la cama, llorando de alegría, todos los días celebrando como si fuese mi cumpleaños, es decir, me creía que se iba a pasar cuando llegase el dinero. Y sí que es verdad que me costó mucho llegar a ganar dinero a niveles grandes, es decir, cantidades absurdas de dinero, me costó bastante. Pero tengo que decir que a mayor dinero gano, no soy más feliz. O sea, es decir, no es porque si yo este mes gano 50.000 euros y el mes que viene gano 80 y el mes que viene gano 100, no soy más feliz por ganar más dinero. Y dirás, Mar, ¿cómo que no? Claro, seguramente, si estás diciendo eso, seguramente es porque no lo tienes. Entonces, ¿crees que serías más feliz? Que es justo lo que me pasaba a mí. No eres más feliz por ganar más dinero. El dinero en sí no es nada. El dinero es una consecuencia de la persona en la que te conviertes. Yo he sido más feliz en el progreso de lo que soy ahora ganando este dinero. Ojo, que no quiero dejar de ganarlo. Me refiero a una cosa, no quita la otra. No soy gilipollas, ¿sabes? Es decir, voy a seguir ganando este dinero y si puedo ganar más, voy a ganar más. No estoy diciendo que sea mal. Lo que estoy diciendo es que la felicidad no reside ahí. La felicidad no está en ganar más dinero. La felicidad está en el proceso que pasas y en quién te convierte y todo lo que tienes que superar para llegar a ganar ese dinero. Eso es lo que te hace feliz. Yo cada vez que pienso dónde estaba hace tres años o hace cuatro años me pone feliz. Pero donde estoy hoy no estoy feliz. Me da igual tener en el banco 300, 400 o 500.000 euros. Eso no me hace más feliz. Lo que me hace feliz es poder alimentar a mi familia, poder darle los caprichos que nunca nos hemos podido dar y poder tener a toda mi familia bien. Eso me hace feliz. Pero con eso no necesitas 50.000 euros al mes ni 100.000. Porque con 10 o 15.000 euros ya está. Es decir, una vez llegas a una cantidad, ganar más no te hace más feliz. Por lo tanto, el problema que tenéis ahora, que creéis que si ganáis dinero vais a ser felices y por no tener ese dinero tenéis problemas y esos problemas hacen que no seáis felices, creéis que al tener ese dinero no vais a tener esos problemas y por lo tanto vais a ser felices. Y no es verdad. Vais a ser felices el primer mes porque el segundo lo vais a coger como normal. Como que ya está. Como que ya no vais a volver a pasar por todo eso. Como que ya lo tenéis. Como que ya os habéis convertido en esa persona que nunca más va a tener esos problemas de pobres, como lo llaman ahora. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene el que no encuentras esa felicidad. Y recordad lo que estoy diciendo. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí y de lo que he podido ver con otras personas. Que he hecho que no iba a hablar de otras, pero para que me entiendas que no soy solo yo, porque no soy tan tonto de hablar solo de mí. ¿Vale? Pero esto lo puedo ver en muchas personas. Y entonces aquí es donde entra el de alguna manera el desarrollo personal y el desarrollo de uno mismo, no tanto el dinero. Yo me acuerdo cuando yo siempre de alguna manera he sido un flipado de estos, como digo siempre, que yo me acuerdo que le decía a mi padre ¿Te imaginas cuando gané 10.000 euros? Lo feliz que sería yo, ya lo habría conseguido. Es decir, yo tenía como esas expectativas de que cuando ganase 10.000 euros todos mis problemas se iban a ir y iba a ser la persona más feliz del mundo. El primer mes que gané 10.000 euros lo fui, pero el segundo no. ¿Por qué? Porque hice 15. Dije, ah, pues si puedo hacer 15, pues 10 no es tanto. Y luego te das cuenta de que 10.000 euros no te dan para nada. Dirás, Marc, hijo puta, ¿cómo que no te dan para nada? Cabrón, a mí me soluciona la vida. Sí, te soluciona la vida, pero si eres una persona que es ambiciosa a la que tú desbloquees los 10.000 euros vas a ir a por 15 y luego a por 20. Y es una puta mierda porque no tienes fin. Y luego te das cuenta que el no tener fin no te está haciendo feliz porque estás siempre mirando al futuro, no estás viviendo el presente, no estás siendo agradecido. Yo gano en un mes lo que gana la gente en 7 años. En 6. Lo gano en un mes. Y no soy agradecido porque estoy pensando en el mañana. Y esa es la puta mierda del dinero que siempre es más, 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 más y más. ¿Más para qué? ¿Para qué quieres más? ¿Para comprarte un coche de un millón de euros? Obviamente está de puta madre. Pero vas a privarte de tu felicidad de hoy para un coche que vas a conseguir de aquí a 5 años y que cuando te lo compres y lo uses 3 veces vas a perder la felicidad porque ya lo has obtenido como te ha pasado con el dinero. Y este es el problema. No creáis que por ganar dinero vais a ser felices. La felicidad está en el día. Sin dinero podéis ser felices. Con dinero podéis ser felices. Y siendo multimillonarios podéis ser felices. Pero no es el dinero, sois vosotros. Yo los días que soy feliz, porque feliz no es siempre soy feliz, son momentos felices. Yo los días que tengo momentos felices no tienen nada que ver con dinero. Yo no soy feliz comprándome ropa. Yo no soy feliz gastando dinero. Yo soy feliz con momentos y experiencias. Me voy con mi mujer por ahí, voy a ver a mi familia, para aquí, para allí. Es decir, soy feliz con cosas que no tienen nada que ver con dinero. Pero sí que es verdad que el dinero me quita preocupaciones en mi día para no ser un infeliz por ese motivo y poder tener momentos felices. Porque si tú estás enfadado porque no tienes dinero, porque está roto el coche que se cae a cachos o lo que sea, pasar de enfadado a feliz cuesta mucho más. Porque esos son muchos estados de ánimo por el camino. En cambio, si tú estás en un punto neutro de que no tienes problemas, como estos que te acabo de decir, puedes pasar a estar feliz porque los estados de ánimo son más cortos de uno a otro. ¿De acuerdo? La distancia, por si me estáis escuchando y no me estáis viendo, la distancia es mucho más elevada. Estoy haciendo un juego de manos. ¿Vale? Es decir, si el enfado es cero y la felicidad es diez, si tú partes de cero tienes que subir diez puntos. Si tú partes de cinco tienes que subir solo cinco. Lo cual es más fácil pasar de neutro a feliz que de enfadado a feliz. Y esto es lo que hace el dinero. Que no tengas esos enfados o esas preocupaciones por falta de él. Pero que no creáis, y os lo digo de corazón ahora que lo he podido conseguir y no solo un mes, porque si hubiese ganado dinero solo un mes no sería tan estúpido hacer este podcast o hablar de esto. Llevo ya bastante tiempo ganando unas cantidades de dinero bastante grandes que ni yo mismo sabía que iba a ganar porque es que a veces me sorprende. A veces yo no sé lo que gano porque le estoy intentando coger como un poco de desapego al dinero. ¿De acuerdo? O sea, estoy intentando no centrarme en el dinero. Como lo he dicho varias veces, pero yo intento siempre en cada día hacer mejor las cosas, en cómo mejorar, mejores podcasts, mejores vídeos de YouTube, mejores tiendas, mejor formación, mejor todo. Y me estoy intentando olvidar del dinero. Que sí, que luego todo eso me trae dinero. Pero yo no estoy pendiente de cuánto gano, cuánto tal. Ojo, esto es lo que intento, que cuesta. Entonces, yo lo que estoy intentando es no estar tan presente o tan consciente con el dinero a nivel día a día, hora tras hora. Yo ahora lo que hago es intento no saber ni cuánto gano, ni cuánto estoy haciendo y al final de mes, por curiosidad, sí que le digo a mi pareja que es la que él lo suma todo y lleva las cuentas. Le digo, ¿cuánto hemos hecho? Me dice, pues este mes has hecho tanto. Y digo, ah, de puta madre, y a trabajar. Estoy intentando olvidarme del dinero, siempre y cuando no falte. Porque cuando falta sí que hay que apretar. Pero siempre y cuando, porque, repito, ganar 20.000, ganar 50.000 o ganar 80.000 no te va a hacer más feliz. Porque es dinero que no te da tiempo ni a gastártelo si eres una persona sensata. Hombre, Mario, yo me compro un coche de 300.000, sí, pero que te vas a comprar un coche de 300.000 todos los días, sí, que ya sé que ya dos se compran un coche cada día, pero no somos él. No sales en la tele, no tienes 300.000 seguidores, no tienes no sé qué historia, no eres él. Si eres una persona normal, que por mucho que gane dinero, no te vas a comprar un coche de esos todos los días. Entonces, ¿para qué quieres 300.000 euros o 270.000? No te cambia la felicidad. ¿De acuerdo? No cambia la felicidad 30.000 euros más o 30.000 euros menos. No te hace más feliz tener un millón o un millón y medio. Y si crees que sí, es justo lo que he dicho al principio, no estás ahí todavía. Yo da igual lo que gaste, me da igual lo que gaste cada día, que yo mañana tengo más dinero que hoy, todos los días, todos los días. Mañana hay más, pasado hay más, pasado hay más, pasado hay más, no importa lo que gaste, siempre hay más. Siempre hay más. Por lo tanto, si a mí solo me hiciese feliz eso, sería una persona muy vacía. Y aquí es donde está el punto que yo me he podido dar cuenta después de todos estos años persiguiendo el dinero, de que el dinero es una puta mierda, el dinero no es nada, el dinero es la consecuencia de las cosas bien hechas, el dinero no trae felicidad, el dinero lo que te quita es de problemas, el dinero lo que te hace es no tener que pasar hambre, poder vestirte con la ropa nueva, poder ir bien, poder ir en un buen coche y que no se caigan los tapacubos, ni ves el retrovisor colgando. Eso es lo que hace el dinero. Pero con eso, con 5.000 euros al mes, ya lo tienes. No necesitas 500.000 euros al mes. Eso es de avaricioso, como digo yo, eso es de materialista, de ansioso, que yo soy así, no digo que esté mal, yo soy así, o quizás sí que está mal, y en mi caso lo estoy haciendo mal, pero no digo que esté mal. Si eres ambicioso o ambiciosa y quieres ir a por ganar un millón de euros al día, ves, pero no te olvides de ser feliz y no pienses que la felicidad reside en ganar un millón de euros al día. La felicidad es tuya, está en tu mano hoy. Yo ahora, por ejemplo, estoy viviendo en Portugal, estoy muy lejos de mi familia, ¿vale? yo el coger y yo antes comía, pues muy a menudo con mis padres o con mi hermana o con mi suegra o con mi cuñada, ¿de acuerdo? Yo ahora coger e irme a verlos y cenar con ellos es felicidad. Eso es felicidad. Cuando antes creía que era el dinero y no era el dinero, porque ahora que lo tengo digo, pero es que la felicidad estaba donde yo estaba antes, no está en el dinero. El dinero no importa, el dinero está ahí, vale, ya está, ¿ahora qué? La felicidad está en el día a día, tenéis que aprender a vivir en el presente, a valorar las cosas que tenéis, no os centréis en el dinero. Ojo, hay que ganarlo, hay que gastarlo, hay que disfrutarlo, hay que ganarlo, hay que ir a por más, pero no es la herramienta para ser feliz. No es nada, el dinero es un, perdón, el dinero es una herramienta, no es la clave para ser feliz. Una vez pasas de X cantidad que ya el dinero te quita de problemas porque el dinero, o sea, perdón, no tener dinero te hace muy infeliz, muy, muy, muy infeliz, te lo digo por propia experiencia, pero tener más dinero no te hace más feliz. Ojo, ¿te puede ayudar a comprar la felicidad? Sí, porque mucha gente dice, ¿el dinero compra la felicidad? No, sí, el dinero no compra la felicidad constante, pero el dinero compra momentos felices, es decir, yo, si ahora mismo voy y me alquiero un Lamborghini durante un día, ese día no voy a estar, no voy a estar infeliz, te lo aseguro, pero voy a estar sonriendo como un niño pequeño, ¿entiendes? O sea, si a mí el dinero me compra un viaje a las Maldivas, no voy a estar infeliz, el dinero compra momentos felices, pero la felicidad no reside, en el dinero, es decir, no necesitas tener dinero para alquilar un Lamborghini para ser feliz, es muy material eso, es muy materialista, necesitas dinero para no pasar hambre y una vez no pasas hambre los momentos felices están con tu familia, con tus parejas, con tus amigos, con tu desarrollo personal, con tu proceso, con todo eso y en el momento en el que entiendas esto y lo veas así de verdad, vas a ser feliz toda la vida porque no va a importar lo que tengas siempre y cuando tengas las necesidades mínimas cubiertas y esto, como digo, te lo dice una persona que ha estado persiguiendo al dinero años, pero años que su único objetivo en la vida era ganar dinero porque yo quería ganar dinero porque era una persona un poco con esa mentalidad de haber pasado hambre entre muchas comillas que es como se diría que yo creía que la única manera de conseguir la felicidad y estar siempre bien era el dinero y ahora que lo tengo llega un momento que dices, ok, no quiero dejar de tenerlo y voy a seguir ganando porque quiero comprarme cosas, pues quiero comprarme un Lamborghini, quiero comprarme una buena casa, quiero retirar a mi madre, quiero, es decir, pues que si a mi padre se le rompe el coche pues coger y comprarle un coche a mi padre y para todo eso se necesita dinero, no sería estúpido por mi parte, pero me he dado cuenta de que mi felicidad no reside en cuánto dinero gano, sino en la persona en la que soy, si yo hoy me siento bien conmigo mismo yo voy a ser feliz y no importa si he ganado 10.000 o 15.000 porque yo soy feliz y si yo soy feliz funciono bien porque estoy bien y si yo estoy bien porque soy feliz y funciono bien gano más dinero, es decir, mi felicidad se ve reflejada en el dinero, no el dinero en mi felicidad y en el momento en el que el dinero, es decir, tu felicidad depende del dinero, eres una persona miserable porque lo único que tienes es dinero, eres una persona tristísima que es lo que se suele ver hoy en día por ahí de que la gente la única manera de tener momentos felices es con el dinero, comprando cosas o gastando en cosas, feliz es sentarte en un parque a comer pipas con tu primo, con tu hermana o con tu padre a hablar de la vida, eso es felicidad y puede ser con tu perro irte a pasar al perro o lo que sea o invitar a un McDonald's a tu hijo, ¿entiendes? eso es felicidad, no tener 50.000 euros en el banco, que si ahora no los tienes cuando los tengas te va a hacer muy feliz pero luego una vez los tengas ya no vas a volver a ser feliz, es como la gente que se compra supercoches, yo por ejemplo ahora mismo no me he comprado un supercoche que no voy a tardar mucho pero yo ahora mismo no puedo darlo con mi verdad porque no me he comprado ningún supercoche pero casi todo el mundo que se lo compra dice lo mismo que repito, yo no lo sé, que es cuando tú te compras el supercoche te compras un cochazo de 500 caballos o de 600 caballos estás un mes que estás como un niño chico paseándolo por todos lados dando vueltas y tal al segundo mes ya te montas en el coche como si lo hubieses llevado toda la vida ya no te hace feliz porque ya lo has normalizado y eso pasa igual con el dinero pasa igual con todo si tú hoy imagínate que tú estás acostumbrado a comer carne del supermercado así un poco mala si yo hoy te digo ven vamos a comernos el mejor chuletón de Portugal y te llevo a comerte un chuletón en Portugal ese día vas a estar contento o no lo siguiente pero ahora tú imagínate que vas todos los días a comer ahí a la tercera semana estás hasta los huevos no te hace feliz comer esa carne porque es lo normal estás hasta las narices pues es lo mismo con el dinero y creer que no es porque no has tenido la posibilidad de comer carne todos los días el chuletón bueno entiéndeme la referencia la analogía para que me entiendas entonces el tema es el siguiente y voy a cerrar con esto porque no quiero repetirme tenéis que ganar dinero todo el que podáis siempre porque el dinero nunca está de más es decir mientras más tenga mejor más tranquilo vas a vivir más cosas te vas a poder comprar más momentos felices vas a poder comprar pero nunca 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 bajo ningún concepto prioricéis el dinero a otras cosas que te pueden aportar felicidad es decir que la felicidad nunca dependa solo del dinero porque en el momento en el que esto pase sois unas personas miserables literal porque lo único que tenéis es dinero como he dicho espero haberme explicado bien es un tema complicado hablar de dinero siempre es un poco confuso sí que es verdad que esto es un podcast de emprendimiento lo cual pues deberíamos ir un poco en la misma línea y esto yo a mí mismo si me hubiese escuchado decir esto hace tres años me hubiese pegado un cabezazo en el pecho o sea hubiese dicho tú eres un normal chaval o qué coño te pasa cómo puedes decir que no eres feliz ganando la cantidad de dinero que ganas yo a mí mismo me lo hubiese dicho yo a mí mismo imagínate un universo paralelo Mark de hace tres años Mark de hoy que le dice no el dinero no está en la felicidad da igual tener un millón o un millón y medio en el banco yo le pego un cabezazo le digo pero tú eres tonto chaval espabila espabila vale pero claro ahora lo vivo ahora estoy aquí ahora lo puedo decir con conocimiento porque lo tengo ahora sí el millón y medio de euros no pero lo tengo entendéis me estoy ganando mucho dinero más del que hubiese soñado pensado en mi vida entonces ganar dinero está bien pero una vez lo tienes lo normalizas y ya no te hace feliz ganar más o ganar menos lo que te hace feliz es progresar y conseguir cosas que creías que no ibas a conseguir yo por ejemplo ahora digo voy a lanzar una tienda y con este producto que me parece un poco difícil y voy a intentar pues hacer a ver si a ver si consigo que funcione a lo mejor a las tres semanas consigo que funcione y me da tres mil euros esos tres mil euros el hecho de que haya funcionado me da más felicidad que ganar cien mil con mis otras tiendas por el simple hecho de que lo he conseguido de que de alguna manera me he propuesto un reto y lo he conseguido eso es lo que me hace feliz no el dinero porque el dinero entra y ahí se queda y lo gastas y vuelve y lo gastas y vuelve sin más entonces centraros en obtener momentos felices que no dependan del dinero y si luego los podéis aumentar con el dinero pues mucho mejor pero repito por última vez la felicidad nunca tiene que residir en el dinero porque si no vais a ser personas miserables y sabéis que me gusta excusarme mucho porque no soy una persona que quiera ofender que quiera que la gente se cabre conmigo por tener opiniones distintas porque hay que aprender a respetar las opiniones de todo el mundo aunque no sean las mismas que las tuyas intento no ser tampoco muy gilipollas con lo que digo pero al fin y al cabo lo que tenéis que entender es que esto es un poco mi pensamiento mi cabeza mi vida mi proceso y entonces yo lo que intento es compartirlo con vosotros y vosotras dentro de que puede ser que no estéis de acuerdo pero como digo siempre espero haberme explicado bien porque es un tema complicado es mi cabeza que a veces no encuentra uno las palabras para explicarlas del todo al 100% como si lo podría hacer en 4 horas por ejemplo y sobre todo que lo hayas entendido que no solo entendido sino que si ya lo llegas a compartir te ahorrarás muchas hostias por el camino y lo que sí que de ese de corazón es no haberte ofendido porque mi intención es ayudar como digo siempre y que nos veamos en el siguiente podcast chao chao ¡Suscríbete!